Buenas tardes, un saludo para toda la comunidad de Matilde y a Diego Furnel y su equipo de trabajo, a las autoridades presentes que nos han recibido muy afectuosamente en esta hermosa localidad de Matilde. Traerles el saludo del gobernador de la provincia, el ingeniero Miguel Lipschitz que quería estar presente en esta fiesta tan hermosa y nos ha encomendado que saludemos a esta comunidad y felicitemos por el gran trabajo que están haciendo ustedes porque estamos en un lugar muy importante, un lugar donde como decía Diego las palabras por ahí sobran, pero estamos viendo que se están poniendo en valor las cuestiones en valor las cosas, como precisamente el lugar donde estamos ahora que ha quedado tan pero tan bello. Venimos a inaugurar dos viviendas, dos viviendas que como decía una de las beneficiarias, han llevado su tiempo porque han tenido comienzo de obra ya por el 2015, han tenido sus problemas, la verdad que trabajar en un país con un contexto inflacionario importante hace que los fondos vayan perdiendo valor y la obra se atrase. Pero hay que reconocer que la insistente gestión del presidente comunal, Diego Fornel y su equipo hizo que pongámonos manos a la obra, que a través de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, a través de las arquitectas que nos acompañan aquí en este momento inaugurando estas viviendas, nos pongamos a trabajar para darle solución y para darle una respuesta afirmativa a Diego y su comunidad. El expediente sufrió, se le practicó, mejor dicho, un protocolo de actualización de montos, se giraron los fondos a la comuna y la comuna ha trabajado, no se ha parado más la obra y hoy en el aniversario de Matilde podemos inaugurarla y ver que son dos viviendas de primer nivel, que la comuna se ha esmerado en hacer una obra a la altura de las circunstancias. Así que queremos felicitar a Diego y su equipo por las viviendas que han terminado y que estamos inaugurando en el día de hoy. Como decía el pastor y como decía el cura párroco, que hacían referencia a la familia y precisamente no solo a partir de hoy vamos a estar inaugurando una obra, un hecho físico, un hecho material, sino que estamos inaugurando un hogar, porque ahí van a vivir dos familias que le van a dar contenido, que le van a dar sentido a la vida, donde se van a desarrollar como familia, donde van a crecer sus hijos y de aquí en más será el techo que los cobije para un futuro mejor. Así que muy contento de estar aquí en la localidad de Matilde y felicitarlo una vez más por esta gran localidad que tiene. Aquí se nota que hay trabajo, se nota que hay producción y se nota que hay sentido de pertenencia por su pueblo. Los felicitamos y los invitamos a seguir adelante. Muchísimas gracias. Gracias.